Dividí, ahí está un tema de Nicolás Muñoz, siempre. No puede faltar. Necesito un parrandero, ahí está Nicolás Muñoz porque tiene las canciones espectaculares. Nicolás, ¿hace cuánto se dedica usted a la parranda? Es un hombre demasiado parrandero y festero. Yo creo que me dedica demasiado joven. Ya me iba a alegrar. Bueno, también. Bueno, sí, llevo 35 años alegrando las Nochebuenas. Sí. Bueno, ¿qué anécdota es la más relevante de toda esta trayectoria musical y profesional que ha tenido Nicolás? Bueno, pero una de mis anécdotas fue una de las que estuve cantando en un conocimiento de Andes, San José. Cuando, bueno, teníamos que cantar dos noches, sábado y domingo. Sí. El domingo cantamos hasta las 3 de la mañana y el escenario fue al frente de la iglesia, del evento velátrio. Sí. Cuando el otro día me salió el punitivo, oiga, don Nicolás, venga. Usted fue el que estuvo cantando las vulgaridades anoche. Ay, pues, las vulgaridades. Sí. Sí. Sí, sí, ¿qué le dices? Y dije, ay, me pucha, nos dañó la presentación para esta noche. Ay, pues, madre. Y dice, no, padre, es una música de doble sentido, ya usted como le aplique el sentido, pero no, esa música no es tan vulgar que digamos. Es que, no, 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 es que esa vesicle, cuando eso vendíamos era casé. Y dice, pues, así yo, oiga, le quedaron... A mí eso no me tocó, esa época no me tocó. No me tocó. No, solo se... No, le he tomado. Le he tomado un carcé de lo que estaba vendiendo anoche. Y dije, claro, padre. Ah. Yo no le voy a comprar dos. Uy, ¿qué? Uno para mí, para el carro, y otro para la hermano mía. Ah, bien, madre. Porque usted estaba muy alentado. Sí, claro. ¿Y cuándo es? De Pueblo Rico Antioquia. De Pueblo Rico Antioquia. Ah, la maravilla. Pueblo Rico es hermoso. Hay vecino de la madre Laura. Bueno, tenemos una llamada de San Cristóbal antes de que sigamos hablando de su tierra querida. Muy buenas tardes, ¿quién nos llama? Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Mary. Mary, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ay, muy contenta pues, viéndoles a ustedes, los felicito por el programa, no me lo pierdo, soy una fiel seguidora, un ciente mejor visto. Gracias. Yo no puedo conocer este programa, me voy a ir a salir de su tierra.